La estufa, que oiga la voz, ponga al nuevo, que da vuelta la voz Esa barra loca, que te quiere tanto, está contigo a todos lados Un palo en una barra, que es la barra de los que apuente los que nadie nos toca Un palo en una barra, que te quiere tanto, está contigo a todos